Tengan todas y todos ustedes, agradezco la verdad la invitación que nos hacen a participar en este evento y saludo con mucho gusto, primero que nada al ingeniero Miguel García Gómez, aquí un paisano que nos visita el día de hoy. Muy agradecido ingeniero por toda la colaboración y el apoyo, de igual forma del presidente de la Unión, a don Leonardo Orozco, buen amigo y siempre agradecido por todas las atenciones y toda la coordinación que tenemos. De igual forma Cástulo, aquí ya salimos con compromiso con Cástulo, pero eso es bueno porque prácticamente tenemos que aprovechar ahorita que estamos aquí y ver qué es lo que podemos hacer. Y bueno de todos ustedes, yo la verdad me da mucho gusto el que independientemente de todo se pueda seguir avanzando y sobre todo fortaleciendo de una u otra manera las actividades primarias que se tienen aquí en nuestro municipio. Sabemos que los tiempos son mucho muy complicados, pero yo creo que más complicados los hacemos si no tenemos la actitud positiva de poder hacer las cosas. Y algo que a mí me ha quedado mucho muy claro y que lo platicábamos ahorita antes de iniciar el evento, tenemos que seguir trabajando juntos, tenemos que echarle ganas, hace dos días tuvimos la visita de nuestro gobernador y la verdad pues trajo cosas muy buenas y muy positivas para nuestro municipio y si es para nuestro municipio pues es para todos. Me da mucho gusto que dos días después podamos seguir teniendo esa vinculación y esa coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del gobierno del estado de Guanajuato en coordinación con la Unión Ganadera y pues la verdad Ingeniero Miguel pues también un saludo a nuestro secretario Paulo quien estuvo el lunes aquí y pues decirles que simple y sencillamente muy agradecidos por todo el apoyo que se da a la gente de Pénjamo y simple y sencillamente como lo hemos dicho siempre necesitamos que a todos nos vaya bien y de paso a paso, de ahora sí que de paso a pasito iremos avanzando con la finalidad de poder fortalecer las actividades, decirles que de igual forma nosotros estamos ahí a la orden para poder fortalecer este tipo de apoyos y como ahorita lo decía Leonardo y Cástulo pues simple y sencillamente si hay la posibilidad de hacer que se gestione o que se aporte para que se pueda generar un beneficio mayor a nuestros ganaderos con todo gusto también le entramos y eso es algo que hago el compromiso con ustedes, es algo que tenemos que coordinar y que algo que siempre les voy a pedir es que haya esa comunicación y esa coordinación para poder hacer las cosas y que yo creo que en este gobierno, en este gobierno que a mí me toca representar sabemos que las necesidades son muchas y que de poco a poco se va avanzando pero realmente quien se acerque va a tener una respuesta y en la mayoría de los casos tiene que ser positiva teniendo a las posibilidades del municipio y por ello los invito a que podamos seguir trabajando agradeciendo el apoyo que se genera para nuestra gente porque yo siempre lo he dicho, si les va bien a ustedes, me va bien a mí, le va bien a Pénjamo y tenemos que trabajar para seguir capacitando, para seguir fortaleciendo los grupos para seguir fortaleciendo la actividad ganadera en nuestro municipio que se ha complicado en los últimos años pero que pues simple y sencillamente tenemos que echarle más ganas todavía y por un motivo en específico yo creo que todos, y a eso los invito a que podamos trabajar primero por nuestras familias que es lo que todos los días hacemos todos nosotros ahorita platicábamos con algunos amigos y nos decían para poder estar aquí nos levantamos a las 5 de la mañana así andamos todos y le tenemos que echar más ganas ¿para qué? para sacar adelante a nuestras familias para sacar adelante a nuestro municipio pero sobre todo también al estado de Guanajuato a nuestra casa y a eso los invitamos a que podamos seguir trabajando y decirles Leonardo aquí con todos los compañeros igual ingeniero Miguel que nosotros estamos a la orden que simple y sencillamente tenemos que seguir trabajando con toda la actitud que sea posible para que las cosas salgan bien y que eso es a lo que los invitamos de poco a poco podamos avanzar mucho y pues no me queda más que agradecerles el apoyo, felicitar a los beneficiarios y decirles que aquí estamos a sus órdenes que todos ustedes tengan un excelente regreso un excelente día y que Dios los bendiga a todos muchas gracias